¡Suscríbete al canal! 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 Ya se pueden ir, está igual. ¿Me escuchó? Ya se pueden ir. Gracias. Estamos adentro. Listo. Vamos. El cuarto de control está en el tercer piso. Debemos llegar en diez minutos. El último concierto el público subió al escenario y todos empezaron a bailar y a divertirse. Y algunos incluso conocieron a Yellow Dancer en persona. Esto será maravilloso. Quizá ella no vuelva a actuar para nosotros, ¿saben? Así que tenemos que lograr que este concierto sea inolvidable. Preferiría estar en el concierto que ante esta consola. Este artefacto interferirá el panel de control. Ya está. Así podremos asegurar una hora para trabajar. Oye, ¿qué está sucediendo? Listo. En el último concierto el público subió al escenario y todo resultó un caos. No queremos que eso se repita. No pasará eso. Le prometo que realizaremos bien nuestro trabajo para garantizarle seguridad. No queremos que nada moleste a los indies. Tiene una reputación excelente. Por como garantiza la seguridad debe tener un excelente equipo que lo respalda. Sí. Veamos, debe estar por aquí en algún sitio. El mapa que me dio Lancer así lo indica. Dame el mapa. Aquí tienes. Es bajo la línea principal. El treceavo de la derecha. Tiene que ser ese. Seguro que es este. Veamos el ajuste del circuito. ¡Ey! Hay una montaña de baterías aquí abajo. El circuito de seguridad aún está operando. Tocas cualquier cosa, el piso, la pared o el techo y estaremos perdidos. De acuerdo, acabemos de una vez. El concierto debe estar por empezar. Sí, nosotros aquí encerrados. ¡Llevar! 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 ¡Listo! No nos queda mucho tiempo, tenemos que salir de aquí. ¡Qué difícil fue esto, estoy agotada! Muy bien, tiene que estar en esta pared. Ahora, veamos. Creo que esta es la correcta, nada pierdo con intentarlo. Tal como lo dijo la cantante. Fue muy sencillo, muchachos. ¿Creen que nos conduzcas al sitio del concierto? Para mí que nos lleve un horrible calabozo. Vamos, no hay tiempo que perder. No fue nada difícil, si hubiéramos llevado a más gente habríamos podido obtener muchas más baterías. No cantes, Victoria, la operación todavía no ha terminado. Entonces no tenemos por qué preocuparnos, seguramente Long tiene todo bajo control. ¿Y tú eres el que estaba más preocupado hace un momento? No sé a qué te refieras. Claro que no, Don Perfecto. ¡Cuidado! No hay forma de salir. Quizá nos equivocamos de túnel. No, Rook, eso es imposible, porque de acuerdo al mapa solo existe un túnel principal. No entiendo, toda su información ha sido exacta. Si empujamos, quizá pueda abrirse. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Y ahora? Scott, ¿crees que sea una trampa? ¡Hey! ¡Miren! ¡Agua! ¿Qué diablo sucede? ¿Qué nos irá a pasar? En un momento regresaremos con Robotech. Amiguito, de nuevo con ustedes, Robotech. ¿Cómo pude ser tan torpe? Solo consideré los nuevos sistemas de seguridad. ¿A qué te refieres? Los sistemas de defensa antiguos aún están funcionando. Tiene que haber alguna forma de salir de aquí. La misión resultó un desastre, aunque supongo que ya no tiene mucha importancia. Por favor, Rook, trata de no ser tan pesimista. La misión resultó un desastre, aunque supongo que ya no tiene mucha importancia. ¿Qué pasa, amigo? ¡Todos a divertirnos! ¡Amigo! ¡Todos a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué artista más estupenda, ¿verdad? Pero esos chicos están tan emocionados que da la impresión de que saltarán en cualquier momento. Empiezan a exagerar su emoción, jefe. Así que solo por si algo sucediera y tuviéramos que sacar a Yellow Dancer de emergencia, ¿podría tener un auto esperándolo? ¡Buena idea! ¡Soldado, señor! Con esto es suficiente. Más vale que salgamos de aquí en 15 minutos o volaremos en mil pedazos junto con todo lo demás. Debe haber una forma de abrir esto. ¿Por qué no lo intentamos? Si empiezan a causar problemas, los cindidas estarán aquí en un instante y será el fin para todos. Espero que no suceda eso. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Otra! ¿Se han estado divirtiendo, amigos? ¡Sí! ¡Queremos otra! ¡Otra! ¿Quieren otra canción? ¡Sí! ¡Bien! ¡Ahora! ¿Por qué no has salido aún? ¡El tiempo se agota! Esta historia del héroe que escapa por una puerta secreta no es más que una vil mentira. ¿Ah? ¡Se movió! ¡Oigan, se movió! ¡La piedra está floja! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Lo logramos! ¡El concierto está casi por acabar! ¡Hay que darnos prisa! ¿Se están divirtiendo? ¡Sí! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Qué lindos! El tiempo se acabó, Scott. ¿Qué pasa? Ya se pasó media hora del tiempo previsto. ¿Por qué no acaba con ese concierto de una vez? Pues es que tiene que comprender que el público está disfrutando mucho. Pero también la diversión tiene un límite. Puede suceder algo terrible si se prolonga más. ¿Se escuchó? ¡Acabe con la presentación de inmediato! Ya no queda tiempo. ¿Asticción? ¿Qué sucede? ¿Se darán cuenta de que faltan baterías? Cielos. ¿Por qué no llegaran? Hola, Long. ¡Al fin! ¡Ya era hora de que estuvieran aquí! No lo vas a creer. Luego te contaremos todo. Vámonos. De acuerdo. Daré la señal a Lancer. Muchas gracias a todos. ¡Adiós! ¡Los amo! ¡Los amo a todos! ¡Adiós! 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 ¡Espérenme! ¡Adiós! ¡Vaya! ¡Sí que aún están vivos! ¡No subestimes a los mejores! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Deprisa! ¡Adiós! 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 ¡Vámonos! Que tengas un buen viaje, lleno Jefe, acaban de reportar que faltan 38 baterías de protocultura ¿Cómo pudo suceder eso? ¡Recupérenlas de inmediato! ¿Y bien dónde están? Más vale que no digan que los perdieron Pero jefe, no podemos localizarlos porque hay demasiados vehículos de policía en el área Y todos son exactamente iguales ¡Quiero que los encuentren! ¿Eh? ¿Qué? ¡Protocultura! ¡Soldado! ¡Vayan tras esos globos! ¿Por dónde? Tal como lo planeamos, Lancer ¡Miren allá arriba! ¡Ahí van los globos! ¡Bajen rápido! ¡Ahí vienen los himes! ¡Qué piensa por ahí! Vamos a entretenerlos mientras preparas el alfa De acuerdo Con eso estará como nueva Long, ¿me ayudas por favor? ¡Claro que te ayudo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora sí tenemos potencia! Ron, ¿ya le pusiste la batería? ¡Oh! ¿Qué estás esperando, Bobo? ¡Date prisa! ¿Bobo? Vaya Pues que se está creyendo Necesitamos el alfa No te arriesgues ¡Vamos! Va a ponerse con uno de su tamaño Listo Alfa, adelante ¡Acábalos! ¡Ya tengo una sorpresa! ¡Ahora sí! ¡Ajá! ¡Listo! ¿Ah? ¡Ahí están! ¡Recojan la protocultura y vámonos! ¡Oh, no! ¡Ahí vienen! ¡Vámonos! ¡Vámonos! En la odisea de Robotec Gracias por ver el video.